La Tierra La Tierra Por eso es que yo te canto Y en el ritmo que te traigo Siempre te recordaré La más bella Maracaibo A gozar Maracaibo jamás te olvidaré Pele, pele, pele La triunfa llegó Maracaibo jamás te olvidaré Con el gordo eléctrico yo gozarre Maracaibo jamás te olvidaré Y el lago me bañaré Maracaibo jamás te olvidaré Maracaibo, Maracaibo baila Maracaibo jamás te olvidaré Ven, 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 ven a más Maracaibo jamás te olvidaré Que la rumba está buena, ven a bailar Maracaibo jamás te olvidaré Maracaibo jamás te olvidaré Maracaibo jamás te olvidaré ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pixta, maracaibo! Para bailar ¡Pixta, maracaibo! Para gozar ¡Ahora ve la tienda buena! ¡Pixta, maracaibo! ¡Pieta, te, 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 te ¡Pieta, maracaibo! ¡Ven, para gozar! ¡Pieta, maracaibo! La cantera, vamos ¡Pieta, maracaibo! ¡Pieta, maracaibo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!